Venga, quédate conmigo aquí en Hoy por Hoy porque vamos a hablar de la vida, de algo tan emocionante como los cuidados neonatales. El próximo martes es el día de esta especialidad de los cuidados neonatales y este domingo se va a celebrar, se lleva a cabo un acto online de la asociación Pregram, que trabaja con ambos hospitales de la ciudad, Pregram, Prenatales de Granada. Está al teléfono la enfermera supervisora de la unidad de cuidados neonatales del San Cecilio, es Sonia Velasco. Hola enfermera, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. A ver, ¿está trabajando o no? Ni le he preguntado. Estoy haciendo un huequecillo para tenerte en la entrevista. Bueno, muchas gracias. Bueno, díganos antes de nada cómo es el día a día con todo esto que tenemos encima de la COVID y todo, que en fin, es difícil a veces separarlo uno de lo otro. Cuéntenos. Pues el día a día se ha visto un poco alterado por los acontecimientos sanitarios que estamos viviendo ahora de la pandemia, pero bueno, sacando el trabajo con muchísimo esfuerzo y lo mejor posible, que es como sabemos hacerlo. Sí, a niños y a niños y a padres, añade usted también, ¿no? Al final es un asunto tan íntimo y tan ligado, es tan familiar, ¿no? Sí, por supuesto. Sonia, a ver, ¿qué debemos entender por cuidados neonatales? ¿Celebráis el domingo el día? ¿Qué es en concreto? ¿A qué debemos atribuir esta terminología? A ver. El día, bueno, el día es el 17 de noviembre todos los años, que es el día de la prematuridad. Entonces, nosotros, ¿qué entendemos? Un neonato es un niño, se considera neonato, menor de 28 días de edad. Y es prematuro cuando nace antes de las 37 semanas de gestación. En nuestros servicios tenemos en el área materno-infantil, en el paritorio, alrededor de unos 2.200. Este año vamos para los 2.066 partos. De los cuales, en la unidad neonatal entran alrededor del 15-20% porque son nacidos menores de 32 semanas de gestación, que ya se consideran grandes prematuros. Y ahí, pues, se imparten unos cuidados dependiendo del nivel de complejidad que el niño tenga, de la gravedad clínica y de la edad gestacional. ¿Y qué porcentaje ha dicho, Sonia? Pues, alrededor de... que entren en la unidad neonatal, o bien del paritorio o de otras áreas que puede ser puérpera o incluso de la puerta de urgencias menores de 28 días para recibir tratamiento u otra serie de cuidados, estamos hablando de alrededor del 15% del 20, del total de los nacidos. Y entre un 10 y un 15% entran ya en cuidados intensivos, porque se consideran grandes prematuros. ¡Guau! El trabajo que hacéis es un brindis a la vida. No sé si procede esta pregunta o no, pero ¿cuál es el niño, la niña más pequeñita, más pequeñito que habéis logrado salvar la vida? ¿Con cuánto nació? A ver... Pues, desde que estamos aquí en el nuevo hospital clínico San Cecilio, el más pequeño, recordamos que es un niño que se llama Carlos, que nació con 24 semanas más 5 días de gestación y pesó, no llegó a los 500 gramos, unos 490 gramos. Y, bueno, ya tiene dos añitos, casi dos, va a cumplir dos y está fenomenal. Es que no tiene rasgos de niño gran prematuro. No siempre es así, no siempre es así. Pero la verdad que, bueno, es un aplauso a la medicina, a los cuidados de enfermería y a todo el equipo que conformamos, pues, esta serie de esfuerzo para, al final, sacar adelante a los niños en las mejores condiciones posibles. Desde luego... De tener la mejor calidad de vida posible en un futuro. Es una ovación y nos sacamos el sombrero ante todo el equipazo de neonatales del San Cecilio, del Virgen de las Nieves, también de nuestro maternal. Se asoma hoy por hoy a esta ventanita Tamara Vilchev, es mamá de dos niñas prematuras, Lucía y Marta. Hola, Tamara, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, tu experiencia, por una parte, fue, pues, muy dura, pero por otra, pues, estás muy agradecida. Siempre, siempre. A la unidad neonatal le tenemos siempre un gran aprecio. Además, es familiar. Siempre que llevamos a nuestros hijos son los titos. Vamos a ir a ver a los titos y las titas de neonatología, la verdad. O sea, que se establece una familiaridad, se establece un lazo, un vínculo que es para siempre. Sí, sí. Estos niños, al ser grandes prematuros, suelen tener revisiones, pues, hasta una edad bastante grande, hasta incluso los siete, ocho años, depende de cómo vayan. Y siempre de diferentes sitios del hospital, vamos, de diferentes especialidades del hospital. Entonces, casi que crecen en el hospital con ellos y siempre, siempre tenemos la gran sorpresa de poder llevarlos y que vean a sus titos, los saluden, den ánimo a las familias que están allí, pasando por lo que han pasado ellos y, nada, disfrutar de enseñar dónde habían nacido. Y, Tamara, ¿qué tiempo estuvisteis allí, en neonatales? Nosotros estuvimos cinco meses. Cinco meses y viviendo prácticamente. Sí, casi desde las ocho de la mañana, que llegábamos hasta las once de la noche, cuando ya se hacía el cambio de turno a las diez. Estabamos un ratito más para hablar con las enfermeras que se quedaban allí, porque, afortunadamente, gracias a Dios, aquí en Granada tenemos el servicio también telefónico por poder llamar por la noche, si tiene algún momento de angustia, pero nos quedábamos muy tranquilas y a las once ya nos íbamos a casa a descansar. Bueno, entre comillas, lo que puede es descansar y por la mañana otra vez. O sea, pasábamos el día entero. Para vosotras, para todo el servicio, Sonia, ¿hacéis también de psicólogas y, en fin, de mucho más allá de un servicio de salud y de medicina, de enfermería? Al final se establece algo, se construye algo más hermoso y grande, ¿no? Sí, porque además los padres lo demandan. Se prestan a eso y con quien más contacto estrecho están realmente es con la enfermería, que está 24 horas a pie de incubadora con sus niños. Entonces ellos, al final, se crea como una especie de vínculo de confianza que nos prestamos a escucharlos, a alentarlos, a animarlos y a que lleven lo mejor posible esa situación en la que están los niños. Sí, si toda la enfermería y, en fin, el servicio de la medicina tiene una gran vocación, está marcado por un carácter y un matiz vocacional tan grande, pues esto ya ni hablamos, ¿eh, Sonia? Esto ya lo lleváis tan adentro, ¿no? La verdad es que sí, que hay que querer, pues, para sacar adelante a un niño tan prematuro como el caso que te he contado anteriormente de Carlos, pues, la verdad, es muy complicado porque los cuidados son muy complejos, entonces, realmente es vocacional. Claro, claro. Tamara, ¿tu experiencia cómo fue? Bueno, pues, en mi experiencia yo tuve un parto gemelar, de dos gemelas idénticas, vias nióticas, de 25 semanas de gestación, Marta... ¿Lo sabías o se presentó? No, vamos, yo no lo sabía porque no tenía por parte de la familia, no son las primeras gemelas que vienen a... Me refiero, ¿sabías que se te podía adelantar el parto tanto o de pronto fue una complicación? No, yo ya iba con el cuello corto, un problema en el cuello del útero que no podían hacerme cercleaje, por lo que no podría sujetarla todo el tiempo de gestación, así que íbamos semana tras semana contando cada semana como oro. Como un avance, todo sumaba, ¿no?, para llegar a la madurez máxima posible. Sí, sí, además muy pendiente y con muchos cuidados, yo estuve en reposo absoluto y, bueno, a llegar a la semana 25 como se pudiera, que en esos momentos, hace seis años, era la semana límite. Ahora está un poquito más baja, pero la semana límite en esos momentos era la semana 24 y yo aguanté a la 25. Y, nada, pues mi experiencia fue estar los cinco meses allí en UCI con mi hija Lucía, porque mi hija Marta falleció a los 19 días. Nacieron las dos de 600 gramos y, nada, pues después de muchísimas operaciones que mi hija Lucía ha tenido que pasar, la tengo aquí sana. Vamos, un milagro. Siempre vamos a Neonatología, le dicen el pequeño milagrito, le llaman. No, justamente, sí, 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 porque era una niña que tenía tantas complicaciones que no contaban con que saliera. Sí, sí. Entonces, nada, cuando sale y luego, además, la ves tan sana, tan viva, tan risueña, sin ningún problema, que gracias a Dios eso tenemos que agradecerlo, que no haya tenido ningún problema, aún siendo tan gran prematura, que no en todos los casos se da, desafortunadamente. Sí. Pero la verdad es que se agradece mucho. Entonces, gracias a eso, bueno, nuestra asociación de pregrán ya lleva desde 2011 con nosotros abierta y ahora yo tengo el placer de ser la vicepresidenta de la asociación y ayudando a los padres muchísimo. Y hace poquito, un año, también abrimos la asociación de Matrioska, que es una asociación de duelo gestacional y neonatal, en la que también estamos colaborando con los dos servicios de los hospitales de aquí de Granada, que nos están apoyando mucho para las familias que, desgraciadamente, no sigue para adelante. Bueno, pero el gesto, además de haber pasado por ahí, de querer ayudar, de sentir que tienes que estar ahí, Tamara, pues también debe ser algo muy emocionante, muy grande. A ver, ¿tenéis un acto online este domingo, la asociación pregrán? ¿A qué hora es y en qué consiste? Sí, mira, el acto lo tenemos a las 5 de la tarde, lo tenemos por vía Zoom y se retransmite en directo por YouTube. Está en las páginas nuestras y también San Cecilio lo ha publicado en sus redes sociales, lo tenemos publicado para que la gente que quiera, las familias de prematuros, los prematuros, incluso familias normales que puede ocurrir en cualquier momento puedan vernos. Y tenemos a los grandes profesionales de San Cecilio que van a hablar, el delegado de salud Indalecio que también va a hablar en nuestro acto y por parte del materno también dos especialistas de neonatología que también hablarán. Y luego ya tenemos la parte de los niños que ellos contarán su historia. Mira, este año por eso queríamos hacerla en domingo y no el martes 17 porque siempre todos los años en el hospital lo hacemos en día laboral. Entonces los niños tienen cole, claro. Entonces no han podido asistir. Entonces ahora ellos, los más grandecitos, van a poder contar su experiencia desde su propia experiencia que han escuchado de sus padres. Qué bien, qué bien. Pues nada, Tamara, un besazo enorme para Lucía. Un abrazo muy grande para ti y para toda la asociación pre-gran. Este domingo a las 5 de la tarde en redes, en YouTube, organizan este acto. Tamara, un abrazo muy grande. Sí, sí, sí. Dime, dime. Sí, me gustaría con el tema del COVID porque aquí en Granada, afortunadamente, y mira que estamos muy mal, muy, muy mal, pero se deja entrar a las familias y nos gustaría pedir como asociación que hay evidencia científica y que hay muchísimos científicos que dicen que deben de hacer el piel con piel los padres con sus neonatólogos para el desarrollo neurofisiológico del bebé para que los cuidados que en neonatología se dan puedan ser más beneficiosos. El piel con piel con su familia. Entonces que dejen entrar a la familia, al padre o la madre o los dos en las unidades. Muy bien, Tamara, un abrazo muy grande. Gracias por el testimonio. Sonia, ¿se puede hacer el piel con piel o lo estáis permitiendo? Nosotros en nuestro hospital, con medida restrictiva, ya se hace en el paritorio desde que ennace el niño, en madres positivas. Entonces se hace en el paritorio y luego cuando pasan a la sala, si clínicamente el niño está estable y no hay problema, se hace también con el padre o con la madre. O sea, en madres positivas, me decía. En madres positivas se inicia el piel con piel en el paritorio. Y después, si son positivas, nosotros en el hospital se ha diseñado un protocolo basado en esos derechos que tiene la madre de no separarse del bebé para, si son madres sin síntomas, madres positivas asintomáticas, para que puedan estar con su hijo e iniciar la lactancia materna desde primera hora. Muy bien. Las asintomáticas que ya tienen otros problemas, pues ya cambia un poco, pero... Menudo lío. Eso sí se está haciendo y no hemos cerrado la unidad neonatal. Los padres siguen entrando con medidas restrictivas, es decir, entra un padre u otro y con sus pruebas, sus hechos, para no poner en riesgo tampoco hay personal sanitario, pero sí se está haciendo. Pues nada, Sonia Velasco, es enfermera supervisora de la unidad de cuidados neonatales del San Cecilio, a neonatos del San Cecilio y a neonatos del Virgen de las Nieves, un abrazo enorme, millones de gracias por toda vuestra labor de corazón, de vocación, de emoción, de sentimiento y por todo lo que dan a las familias en momentos de extrema necesidad, no solo de cuidados para los peques, para los recién nacidos en la incubadora, sino de cuidados emocionales que tantas faltas hacen a las familias en ese momento. Un abrazo muy grande, Sonia. Felicidades por todo el trabajo. Gracias. Muchísimas gracias.